Hola papá, este es el video Feliz año No, lo voy a editar, lo voy a editar y voy a poner que sabéis asustar Acabamos de recoger a los chiquis Digan feliz año o algo Feliz año Estamos preparando el viaje, yo ya tengo mi maleta, una maleta de mis hijos como esta ya preparada Esta que está aquí, mira, esto de aquí, de aquí debajo Tres pantalones, tres camisetas y dos zapatos por si las guáis Mis hijos igual Y mi mujer quiere meter sus botazas Acabo de volver del coche y está susísimo Hay que limpiar el coche más Me he ido a fijar y he hecho lo que he podido Nos vamos Voy a hacer un pipi y nos vamos Y nos vamos Nos vamos De viaje Nos vamos a Florencia No, a Florencia ¡Lorencia! ¡Mustia! ¡Mustia! Empezamos con la desunión Empezamos con la pagación 7 euros o 9 euros se nos va a ir aquí 8 euros 8 euros los hemos desatado Perros Ni media hora de viaje Ya hemos parado en el McDonald's Para la comisión Otra parada para que este señor coma Que es un príncipe Vale, ya queda poco Quedan dos horas y media y llegamos Otra parada Fantástica Para poner gasolina Y un baño rápido Quítanos de ahorita Vale, ya vamos llegando Mi chacha de espera Dos billetes para el muerte Solo dos Dos Solo un minuto Ya, ya Un minuto Por fin No una hora Un minuto Ya, por fin Por fin Un minuto Uno Un minuto Hemos llevado Saluda a Carlos Tenemos aquí la chavalada jugando un poco a la Play 1 Ojo, Play 1 Documentar el vlog Alex ¿Qué? Que yo lo cortaba ¿Eso que está haciendo qué es? Ah, vale, está girando la grasa primero Un youtuber que nadie le ve A mí no me gusta 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 Cena de los chavales Saluden chavales Digan algo, digan feliz año o algo Feliz año nuevo Feliz año nuevo Año huevo no Huevo no Estamos en Lorenzo Un poco freaky eres Aquí va a ser la dormición De los chavales Estaban la noche Viendo cine Oye, están de puta madre aquí, loco Ay, que les molesta la luz a mis bebés Oh, Gael, ¿te molesta la luz? Ay, ¿qué es todo eso? Creo que no Estamos aquí en casa de unos amigos Y vamos Los niños están de muy bien De putísima madre Y nosotros A dormir que nos vamos ya Que ha sido un día muy largo Amos a yo, amos a yo, amos a yo This is the dancehall president representing four Barcelona legends Where it's legendary to be a legend Where everyone is a legend You see me? This one called legendary Dario